De aniversario el canal de música más visto por los televidentes en Colombia, Son Popular. Son ya 15 años llevando lo mejor del entretenimiento con música de despecho y la presentación de los mejores artistas en este género. Bueno, queremos de verdad y de corazón invitar a todo el pueblo nariñense para que nos acompañe a la gran celebración de lo que será el aniversario espectacular del canal número uno de Colombia, Son Popular. Este próximo lunes 13 de noviembre en el Colegio Champañá a partir de la una de la tarde hemos reunido los mejores artistas del país en un solo evento para celebrar los 15 años con todos los juguetes. Hemos querido traer lo mejor del país, lo que suena en la actualidad. Oscar Javier Rosero por Nariño, el diferente William Benavides con temas muy pegados como El Último Deseo y tantos éxitos más. Nelson Gómez que es el hermano de Darío Gómez, un hombre muy reconocido. Dora Livia que es de las mujeres cantantes más sonadas en Colombia. También Quinto Mandamiento que es la agrupación número uno del Ecuador. Estará también el nuevo cuarteto que es una agrupación tropical de las mejores del país. Banda Fiesta, tremenda orquesta que viene directamente desde Bogotá. Y para cerrar, contaremos con la presentación de Ciro Quiñones y Giovanni Ayala con su tema Regaladas a la Escala, que es uno de los temas, el tema más sonado hoy por hoy en todos los canales musicales a nivel nacional. Esta es la invitación entonces para que usted disfrute de un día festivo como se lo merece, con buena música y acompañándonos a celebrar nuestro aniversario número 15. Es en el Colegio Champañá a partir de la una de la tarde y usted puede ingresar por tan solo 8 mil pesitos. Usted compra la boleta en 8 mil pesos y puede ingresar, además de que disfruta de la feria donde hay cosas maravillosas, pues también disfruta de este espectacular concierto. Son ocho artistas en tarima, lo mejor del país, buen sonido, hemos traído el sonido espectacular, una tarima gigante de 14 metros y todo está previsto para que ustedes pasen una tarde inolvidable. Así es, el día aniversario del Canal Son Popular con la presentación de Grandes Artistas este lunes 13 de noviembre, Coliseo de El Champañá.